estás pensando comprarte un cochecito papá y tu presupuesto es de seis a ocho mil dólares yo te voy a decir para qué coche te alcanza esa plata empecemos con la familia mitsubishi tiene entre ellos a la rbr a la mitsubishi chariot space wagon que oscilan entre los seis mil dólares ya 66 500 del año 95 96 por ahí hasta 98 si pilla en buen estado vámonos con la familia suzuki entre ellas está la suzuki escudo la suzuki mitara empezando el año 92 hasta el 98 ya que oscilan entre 5 mil 6 mil 7 mil hasta 8 mil dólares están pidiendo el año 98 99 ya luego vámonos a la honda algunos les encanta la honda la honda crb está entre esas del año 96 97 pero que no es tan comercial lo mismo con la suzuki no son tan comerciales que eres un auto toyota quiere empezar y un presupuesto de 6 a 8 lo más recomendable entre eso está la toyota star es una vagoneta chiquita eso sí las toyota siempre son caras ya porque por el tema de que son comerciales los coches se venden al toque es darle del año 96 97 entre 6 mil a 7 mil dólares siempre aconsejo si van a comprar estos vehículos que tienen unos añitos encima que siempre revisen el motor que es lo más principal del coche no te fijes mucho en lo en la parte en el interior no va a estar chala el auto pues obviamente tiene años encima lo importante en estos coches el motorcito para que esté en buen estado y va a estar bien soy jonah un saludo papá chau soy jonah un saludo papá chau